Sí, la verdad que sí. Hacía tiempo que no encarreglaba tres días seguidos tan buenos como llevo esta semana. Me echaba de menos estar en la pomada o ir de líder en un torneo y tener la oportunidad y haberlo hecho bien y que estén saliendo las cosas aquí en mi casa delante de tanta gente, porque es una gozada, la verdad. Segunda vuelta perfecta sin bogis, dejando incluso alguna oportunidad de berdy, ¿cómo ha sido el día de hoy? ¿Cómo ha sido tu sensación por el campo? La verdad que muy bien, me he metido en muy poquitos problemas, casi casi no he hecho bogis porque he salvado un gran par en el hoyo 2 y luego a partir de ahí pues ya casi casi he estado siempre con opción de berdy. Haber confiado en mí mismo, le he estado dando bien a la bola en los últimos meses, no he conseguido ese resultado. Esta semana sí lo estoy haciendo, la verdad que el cariño del público me está ayudando a que se me quiten las dudas que pudiera tener antes y ahora estoy disfrutando mucho en el campo, me están saliendo de las cosas y estoy haciendo las cosas bien, la verdad. Estoy pegando muy buenos tiros, me estoy bateando muy bien también. Algunos se quedan atrás pero otros entran y me meto un poquito en problemas desde el pie. Es que la verdad que así el gol parece más fácil de lo que realmente es. ¿Qué notas que ha cambiado? Porque si venías jugando bien últimamente pero no sabes los resultados, ¿qué pasa? ¿El llegar a Madrid o llegar a España es parte de tu público y las cosas empiezan a salir por arte de magia o hay algo que cambia? El jamón, el jamón me parece que te engrasa el cuerpo bien, ¿no? Sí. No, por más aparte yo creo que el público y tener a mi familia aquí conmigo, mi padre, mi hermana, mi hijo, pues sí que me da ese plus de confianza. La verdad que me pongo en un tir y no dejo que entre en dudas. Está antes de tirar, ya hay quien ya estoy animándome. Así que se merece lo mejor y el mundo me querrá probar y estoy contento de que te pude poner un buen show para ello. Los domingos es tu día complicado, ¿no? Habitualmente me imagino que tienes que saber o querer aprovechar la oportunidad mañana, ¿no? No hay miedo, ¿no? La verdad no creo que el domingo sea mi día complicado, la verdad. Mañana va a ser un día duro porque el último día van a salir varios jugadores con opciones. Algudo seguro va a salir un poquito antes y va a encarrilar una muy buena vuelta y se va a meter en la pelea. Pero bueno, yo me voy a centrar en lo mío, me voy a centrar en mi bola y eso es lo que he venido haciendo estos últimos días. Sé que si juego mi mejor gol, pues voy a tener muy buenas opciones de ganar y eso es lo único que es lo que necesito pensar, nada más. El público estoy diciendo que no me cabe duda que me va a estar apoyando y voy a intentar coger toda la energía que me transmiten. ¿Sacaste las penitas de hace dos años? No, no tenía ninguna penita, la verdad, hace dos años. Hice una grandísima semana y John fue superior, la verdad. John jugó con lo grandísimo jugador que es y no hay pero. Ganó de cinco, ganó con colchón y yo tuve un gran final para terminar segundo. Así que solo guardo buenos recuerdos de hace dos años. Ojalá esta semana sea uno, bueno, sea una posición mejor.